Falsa, que consideramos el mundo real. La gnosis a través del autoconocimiento te invita a conocer y verificar que podemos transformar nuestra vida. Cambiando desde adentro nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Si alguna vez te preguntaste por qué escribimos, cuál es el propósito de nuestra existencia, es que este curso es el primer paso para desesperar. El sueño es que te encontráramos. Inscríbete, te esperamos. Uno de los misterios más grandes para la humanidad siempre ha sido el conocimiento de nuestro mundo interior. Ahí se encuentra, ahí radica la esencia de lo divino. Conectar con nuestra esencia es conectar con todo el universo. Este sábado 29 de julio estamos recordando el Día de la Cultura Nacional y vamos a tomar contacto en este momento con la Asociación Cultural Gnosis Argentina, dedicada a la cultura y la ciencia del hombre en la búsqueda de su ser. Vamos entonces, con un gran aplauso, a recibir a los instructores Diego Pepino, Ivana Fanti y su precioso Valentín. Aquí están con nosotros. ¡Hola, hola, hola! Preciosura chiquitita, buen día, bienvenido. Hola Ivana, ¿cómo estás mi amor? Bienvenida. ¿Cómo te va querido? Soy muy bienvenida para el pasado de este aplauso que yo le voy a dar a ustedes. ¡Qué lindo se agrandó la mesa! ¡Qué lindo tener amigos y poderlos recibir! Diego Pepino, nos estás trayendo para toda la teleaudiencia una invitación especial para un curso. ¿Nos querés comentar un poquito? Claro que sí. Bueno, nuestra institución, ¿no es cierto?, que como bien decías vos, trabaja para entregar a la humanidad un conocimiento, un conocimiento que viene de adentro, un conocimiento que le ayuda a la persona a integrarse con su ser, ¿no es cierto?, con su parte divina. Y generalmente lo que se entregan son conferencias y algunas prácticas, ¿no? La idea es que la Gnosis sea una Gnosis práctica que le sirva a la persona para mejorar su calidad de vida, para vencer sus miedos. Y, bueno, como a nosotros, de alguna manera, esta cultura de vida, porque es una cultura de vida completa, ¿no?, donde hay muchísimos temas, ¿no?, muchos de psicología, filosofía, antropología, el estudio de las leyes universales. Y, bueno, como aquello nos sirvió tanto a nosotros para mejorar nuestra calidad de vida, decidimos salir a compartirlo. El movimiento es un movimiento mundial, está presente en más de 30 naciones del mundo, incluso en África, en Europa, en toda Latinoamérica, y también en Estados Unidos, en Canadá. O sea que no es un movimiento que está... Local. Local. Solamente. Porque es un desarrollo a nivel mundial, ¿cierto? Bueno, entonces, estamos dialogando en este momento con Diego Pepino. Le cuento a la teleaudiencia, él es instructor de cultura gnóstica y viene acompañado de su familia, nos está visitando en esta mañana de Meta Sábado con una propuesta muy interesante. En esta época de cambios de la humanidad, de ascenso, ¿nos invita a un curso presencial y también online? Online está abierto para las personas que no pueden llegar, por ejemplo, que estuvieron en un pueblo, por ejemplo, que no fuera Venado Tuerto, sí, pueden entrar y consultar en la página de Gnosis Argentina, cursos online, y poder ingresar y hacer los cursos online. Muy bien, entonces tenemos la propuesta de un curso... En este caso son presenciales. Presenciales. Muy bien, curso presencial de desarrollo del potencial humano y autoconocimiento profundo aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Este curso tiene entrada libre, gratuita, tiene cupos limitados. ¿Y cuándo inicia, Diego? Este miércoles próximo a las 20.15. Hay tres horarios. Bien. El lunes y miércoles a las 20.15 y martes y jueves hay un horario de la mañana. Sí, a las 9 y media de la mañana y un horario en lo que es la siesta a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, perdón. Así que, bueno, los esperamos a todos. Vamos a publicar seguramente los horarios en nuestras páginas, así que están todos invitados. Los esperamos con mucha emoción. Bueno, Ivana, entonces, ¿a partir del 2 de agosto? A partir del 2 de agosto, que es miércoles. Sí. Y el jueves estaríamos iniciando en los horarios de la mañana y de la tarde. Estábamos recién publicando en pantalla, le voy a pedir a sala de operadores, los horarios y las opciones para recordarle a la gente. La temática, aquí lo estamos viendo, entonces, en pantalla. ¿Vos querés un poquito recordarle, entonces, a la gente los horarios, los días, el lugar? Bien, perfecto. Bueno, los martes y jueves en el horario de la mañana, para los que trabajan por la tarde-noche, los esperamos a todos a las 9 y media, el día jueves, y martes y jueves se dará otro curso a las 4 y media de la tarde, para los que pueden en ese horario. Tienen, entonces, horarios para elegir, Ivana y Diego, a partir del 2 de agosto, en la sede de Gnosis Venado Tuerto, es la calle Chacabuco 1245, esquina que, Ivana? Esquina Junín y... Entre Junín y Lavalle. Muy bien, lunes y miércoles a las 20.15, inicia el miércoles 2 de agosto. Martes y jueves, 9 y media, inicia jueves 3 de agosto. El jueves, sí. Y martes y jueves a las 4 y media de la tarde, Iniciando el jueves también. Iniciando el jueves 3, tal cual lo indica Ivana. Bueno, épocas en las que cada vez se evidencia más cómo las leyes cósmicas están rigiendo nuestra existencia. Es así, Diego, ¿qué está pasando? La gente tiene una nueva concepción, nuevos paradigmas, que se habla mucho del despertar. ¿Qué nos podés contar al respecto? Es importante, ¿no es cierto?, que la persona, por estos tiempos, de la misma manera que a veces dice, no, está todo mal, es todo negativo, en paralelo hay grandes cambios a nivel, en la necesidad de querer cambiar, en la necesidad de mejorar su vida, ¿no es cierto? Y en eso es fundamental el querer despertar conciencia, ¿no es cierto? La persona que despierta conciencia mejora su calidad de vida, deja de cometer errores, se hace más paravisor en el desarrollo de su vida. Y, bueno, la idea, un poco la idea general es eso en estos cursos, ayudarle a las personas a que se observe, a que se auto-observe y pueda ir gradualmente despertando conciencia. ¿Es un curso teórico práctico? Es teórico práctico. ¿Y cuántas clases son? Son 23 conferencias. Ah, 23 conferencias. Son 23 conferencias, son 3 meses, más o menos. Y después la persona que así lo desea puede seguir en los estudios, ¿no es cierto?, en lo que es un nivel, en un segundo nivel, lo conoce como segundas cámaras. Y seguir trabajando sobre los mismos temas, ¿no es cierto?, pero con el octavo superior. Claro, claro. Bueno, quienes han participado, hemos escuchado las opiniones, dice que abordan temas de gran profundidad psicológica, antropológica, mística, metafísica, y lo que intentan es que comprendamos la realidad de nuestra esencia humana y esto nos permite, como estás planteando, desarrollarnos mejor, más plenamente. Exactamente. Porque a veces vivimos por inercia, vivimos por vivir, no nos plantamos a preguntar quién soy, para qué estoy, qué es lo que me hace feliz. Simplemente nos dedicamos a repetir, ¿viste? Tenemos los dos, nos casamos, tenemos hijos, los mandamos a la escuela, todo como compulsivamente, ¿verdad? Y vivimos mecánicamente sin conocer las leyes que rigen la naturaleza. Claro, sin aprovecharlas. Y entender justamente para qué vivimos y cumpliendo esas leyes naturales, porque hoy en día tenemos tantos problemas y tantas circunstancias debido justamente al desconocimiento. Entonces, la idea es conocer esas leyes bajo las cuales nos regimos todos y compartimos con la naturaleza también, y de esa manera poder evitarnos muchos problemas que por ahí, por desconocimiento, estamos viviéndonos, ¿cierto? Y no, sin posibilidad de enfrentarlo y superarlo. Hay un texto bíblico que dice Estragos hace la ignorancia en mi pueblo. Algo así, más o menos. Así que, bueno, un poco comentarles las temáticas que se abordarán en este curso que es totalmente libre, gratuito. Leyes cósmicas. ¿Qué significa una conciencia dormida? ¿Qué es la Gnosis? ¿Cómo podemos conocer mejor nuestro mundo interior? ¿Cuáles son los engranajes de la máquina humana? Ahí estamos viendo imágenes. Para que ustedes puedan acceder, ¿cuáles son las redes sociales donde la gente puede encontrar esto acá? Hay un Facebook de Venado, hay un Instagram que crearon también, de acá, Venado Tuerto, y si no, a nivel nacional, pueden poner Gnosis Argentina directamente, y en esa página, bueno, están las ubicaciones de los distintos libros, las sedes de todo el país, y toda esa. ¿Qué significa la palabra Gnosis? Se pronuncia Gnosis, ¿no? La G con la N, ¿no? Ajá, a ver, a ver. Claro, parece como si fuera Ñomo, ¿no es cierto? Entonces, del italiano que se usa como Ñomo, como Ñomo, Ño. Se pronuncia Gnosis. Gnosis. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Entonces los griegos decían que había dos tipos de conocimiento, un conocimiento teórico, un conocimiento que la persona adquiría estudiando, ¿no es cierto? Pero existía un conocimiento que venía de adentro, decían los griegos, y ese conocimiento se lo denominaba Gnosis. Claro, más profundo, más para adentro, más interno. Todos tenemos dentro nuestro, ¿no es cierto? Llamemos, le podríamos denominar un maestro interno, o nuestro real ser, que en la medida que nosotros... Lo contactamos. Exactamente, nos vamos conectando, que a veces se suele dar, ¿no es cierto?, en una salida al campo, en una linda meditación, y uno siente, ¿no es cierto?, que ese ser, esa expresión divina, ¿no es cierto?, Esa paz, que se expresa a través de... Esa plenitud de equilibrio. Corazonadas, son todas corazonadas. Corazonadas. No es una cuestión de la mente. La Gnosis, la Gnosis real, en realidad es eso, lo que viene de adentro, y hace que la persona se sienta plena, básicamente plena. ¿Cómo se equilibra la vida con la espiritualidad, mientras vamos en tránsito por este mundo? ¿En eso puedo? Sí, claro. Bueno, nosotros hemos venido justamente a la vida, a aprender a vivir, y somos el espíritu mismo, que viene a encarnarse de alguna manera, a tomar forma para entender cuáles son los procesos de la vida, de la vida material, ¿no es cierto?, cómo desenvolverse en la vida material. Entonces, de esa manera, nosotros conociendo nuestros principios, conociendo los principios de la naturaleza, ir trabajando en armonía, en ese desenvolvimiento de la vida normal, donde uno no se va a hacer un camino espiritual, encerrado en un templo, como los monjes allá en medio de la montaña, sino que aprendiendo a vivir con las circunstancias que nos tocan, que nos tocan el trabajo, que nos tocan con la familia, que nos tocan, ¿no? Entonces, lograr establecer una armonía dentro de muchas veces caos, porque muchas veces tenemos circunstancias que son muy difíciles, pero lograr establecer esa armonía nos pone más fuertes para conocer a conciencia interna realmente el significado de nuestra vida. Bueno, algunos otros de los temas que van a ser abordados en este curso, capacitación, educación integral, árbol genealógico, tiempos de evolución y revolución, con el misterio del proceso post-mortem. Qué interesante, ¿no? Hay vida después de la muerte. Claro que sí. Bueno, los egipcios... Esperamos que sí. Los egipcios decían que la vida era para prepararse para la muerte. O sea, en realidad nosotros nos preparamos para... Para ascender, para otro mundo. Exactamente, exactamente. Entonces, el proceso de la vida es justamente ese aprendizaje para que cuando nos toque esa etapa de la muerte, poder vivir de una manera exitosa o plena ese proceso de la muerte, ¿no? Donde uno se va sin culpa, sin pesar, sin apegos, ¿no es cierto? Entonces... Totalmente. Habiendo aprendido, aprobado este examen, ¿no? Exactamente. Karma, Dharma, el misterio del proceso post-mortem, reencarnación, desdoblamiento astral, la transformación de la energía en los seres humanos, elementales, estados de la conciencia. Bueno, el propósito del curso, ¿cuál sería, Diego querido, entonces? Preparar a una persona, principalmente, en que se pueda conocer a sí mismo. ¿No es cierto? Las primeras conferencias son todas sobre psicología, qué es el yo psicológico, la personalidad, la esencia y el ego, que le permite a la persona empezar a conocerse a sí misma para corregirse. está basado en tres, podríamos decir, técnicas de trabajo, que es la muerte psicológica, el nacimiento de las virtudes y el sacrificio por la humanidad desinteresado. En eso consiste el camino gnóstico, ¿no es cierto? Y le diría que la persona, de alguna manera, puede hacer un giro en su vida y querer cambiar, y querer vivir mejor, y querer amar la vida, ¿no es cierto? Que cambie su perspectiva de la vida, que le haga un clic. Que le encuentre un sentido. Exactamente. Que lo haga feliz. Más allá de las circunstancias, como planteaba recién Ivana, que hay circunstancias que son pesadas, que son duras, sin embargo, cuando le encontramos el sentido, ¿verdad? Es distinto. Es distinto vivir. Uno aprende a manejarlo más de otra manera, ¿no? Sabiendo qué tiene, uno ya enfrenta las cosas de manera diferente. Y saber para qué estamos, como vos decías, si tengo en claro que voy a estar un tiempo y que tengo una única posibilidad, ¿verdad? De crecer, de trascender. Y que sí o sí ya estoy acá. Claro. De hecho, se ha elegido este estadio. Y es que, de hecho, todos buscamos de alguna manera la armonía, la paz, el vivir en felicidad, el vivir en plenitud, y como que no lo estaríamos alcanzando, ¿no? Con esto que nos toca, de desarrollarnos cognitivamente en cuanto a las escuelas, a los trabajos, a la vida en familia, a la vida matrimonial. Es como que uno enfrenta todo eso como que le toca. Y es distinto si uno aprende a enfocarse en decir, bueno, a ver, me tocó, está bien, muchas cosas las elegí, pero otras me tocaron, circunstancias que me tocaron, ¿para qué? O sea, que tengo que aprender de esto. Y una vez que uno entiende eso y logra darle la vuelta al significado de aquello, tiene otro color. Sí, ya uno no lo sufre, sino que se trata de realizarse. Lo asume con conciencia. Lo asume con conciencia y se realiza. Sí, sí, se realiza y lo supera. Le sacó el beneficio. Exactamente. Entonces, para eso son las circunstancias difíciles para aprender y superarse. Y bueno, la idea de la Gnosis es justamente enseñar cuáles son esas leyes. Claro, claro. Bueno, muy bien. Si estás buscando respuestas a tu existencia, acá hay una oportunidad. Es gratuita, es libre. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse y van a las personas? Bueno, tenemos los cupos abiertos todo el tiempo, ¿no? El inicio de curso ya vimos que es el 2 y el 4 de agosto, pero pueden estar en contacto tranquilamente, no hay problema para los que no han podido iniciar. Estamos constantemente, digamos, anotando los contactos para los próximos cursos o para que se vayan incorporando antes de la quinta conferencia porque ya después ya avanzamos demasiado en la profundidad y es importante uno llevar un orden, ¿no? Pero estamos constantemente disponibles, así que... Vamos pasando a las últimas plaquitas. Le pido a Sala de Operadores, hay varias plaquitas que podemos ir compartiendo. Estamos terminando la nota. ¿Qué es lo que motiva a un matrimonio, a una familia como ustedes a dedicar tiempo y espacio a intentar, entiendo yo, ayudar a los demás? Exacto. Diego, a ver, ¿cómo sería esto? A nosotros, no es que nos motiva, nos da mucho placer, ¿no es cierto? Lo que a nosotros nos sirvió tanto, tenemos casi la necesidad o la obligación de compartirlo, ¿no es cierto? Es eso nada más, ¿no es cierto? Uno abraza este camino y como que ya no tiene retorno, o sea, es dar, es entregar, es servir permanentemente, ¿no es cierto? Y aparte se capacita a muchas personas, no solo los adultos, hay capacitación para los niños, para jóvenes, para adolescentes, para damas, para matrimonios, después ya las personas están de forma permanente, impresionante, se enseña, damos cursos de agrocultura, ¿no es cierto? Mirá que interesante. Cursos de compostaje, la noci es infinita, entonces, bueno, uno se va entreverando con estas cosas en la vida, se llena de amigos, en este país y en otro país. Y en esta sociedad actual, ¿qué grado de aceptación recepcionás de la gente? Porque, viste que en general venimos con parámetros más antiguos, donde lo que nosotros veíamos eran ciertas estructuras de religiones tradicionales, que mucha gente se siente a gusto, pero mucha también no ha encontrado las respuestas. Entonces, estas nuevas oportunidades en esta nueva etapa de la humanidad, puedo encontrar también respuestas en este camino. Exactamente. ¿Qué notas acá a nivel local, sobre todo? Claro, sí, digamos, las personas que responden a un curso completo, por ejemplo, personas que aspiran a ese desarrollo, pero no siempre es el momento del alma para recibir un despertar así. y entonces, por ahí se ve que determinadas personas reciben algunas conferencias y después, bueno, dicen, ya fue suficiente y está bien porque el momento de cada uno es, digamos, su momento para madurar y es así. Es personalísimo. Sí, es el alma y es la conciencia la que determina hasta dónde, ¿no? Sí, qué bien. Entonces, bueno, es una cuestión de que uno va madurando y despertando en esos aspectos. ¿Y usted, Valentín, qué opina de todo esto? Muy bien, todo eso y, bueno, me encanta este tema en la tele y, bueno, también tengo algunas cosas para contar, pero nada. A ver, ¿qué hacemos? ¿Hacemos catecismo? Hacemos catecismo, todo eso, aprendemos sobre los chakras, todos los chakras que tenemos, coxis, todo eso, los cinco sentidos, algunos juegos hacemos a veces y todo eso. ¿Tienes muchos amiguitos ahí? Sí, tengo como, a ver, como cinco o seis ahí que van a la gnosis para aprender ahí también que son niños. ¿Estás contento, Vale? Sí, muy. ¿Y te gustaron estas vacaciones? Me encantan. Yo pensé que te gustaba más ir a la escuela, Vale. Sí, a veces me aburro, pero bueno. Qué lindo tenerte acá, Valentina, acompañando a papá y a mamá. Te deseamos un lindo cursado. El runes volvés a la escuela. Sí, faltan como dos días o tres, no sé. Sí, mi amor, el último fin de semana. Bueno, qué lindo, volvés todas las veces que quieras, ¿sabés? Bueno. Bueno, acá hemos compartido cafecito mate con los papis, pero nos faltó algo rico para vos. Hay unas nueces que no sé si te gustan. Sí, me encantan las nueces. Bellísimo, los felicito. Muchas gracias por venir en familia. Las puertas abiertas siempre para ustedes. y bueno, gracias por esta posibilidad que nos brindan con total libertad al que le toca, le toca, al que le quepa que se lo ponga y bueno, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Es totalmente libre y gratis. Muchas gracias y los despedimos con este videíto. Entonces, ¿querés dejar un mensajito final? Perfecto. Bueno, ¿cómo no? ¿Querés dejar un mensajito final? Ahí vos tenés el micrófono. Más que nada que invitar a la gente a los cursos que se dé la oportunidad de conocerse a sí mismo. De conocerse a sí mismo. Es muy fácil a veces hablar sobre el otro, hablar sobre las otras personas, pero es muy duro verse a sí mismo a veces. Claro. Pero hay que hacerlo. Es duro reconocerse, reconocer lo que uno tiene adentro, ¿no es cierto? Entonces, que se den la oportunidad de ver cómo funciona nuestra psicología, ¿no es cierto? que es con lo que comienzan las conferencias. Y bueno, después si les gusta que sigan y si no, claro, sigan su camino. Las puertas abiertas. Exactamente, con total libertad. Una aportación más al respecto, justamente que sí es difícil verse a sí mismo, ¿no? Sí. Ver las situaciones que uno tiene que enfrentar y por lo general buscamos evasivas, buscamos distracciones y de hecho hay hoy en día muchísimas distracciones, las redes y demás que constantemente nos bombardean y nosotros también como humanidad aprovechamos para distraernos de los propios problemas, ¿no? Pero el tema es que esos problemas no van a desaparecer si uno no los enfrenta. Nos vamos a somatizar, nos vamos a enfermar. Nos enferma, exactamente. Sí, sí. O te escuchás y te dedicas tiempo o el cuerpo por algún lado lo tiene que sacar. Sí, entonces la solución es verse, enfrentar esos problemas justamente cara a cara, digamos, para poder resolverlos y salirse de ese bucle que nos mantiene en el sufrimiento. Así que, bueno, respondiendo a tu pregunta también nosotros hacemos esto por amor porque nos sirvió, porque nos sirve constantemente, porque crecemos todo el tiempo, no somos perfectos porque si no, no estaríamos vivos. Así que, en eso estamos. Muchas gracias por el espacio. Gracias Ivana, gracias Diego. Besito grande para esta preciosura. Seguimos, tenemos acá un videíto final para terminar esta nota. Gracias.